Música Alrededor de 1200 vacantes se ofertaron en el centro de alto rendimiento mejor conocido como unidad deportiva solidaridad en donde la respuesta por parte de la población fue positiva a la invitación realizada por la dirección de empleo y productividad del municipio Si no cumplen con el perfil de que está solicitando la maquiladora lo están canalizando a la bolsa de trabajo de la dirección de empleo y productividad Entonces vamos bien, esperamos que haya muy buena aceptación y que haya muy buenos colocados Al final del evento nos vamos a dar cuenta cuántos colocados hubo Esa es la diferencia de las ferias de empleo que aquí mismo las personas sabemos al cumplir con los requisitos y al cumplir con los exámenes quedan colocados Felipe Rodríguez indicó que quienes no pudieron asistir este viernes a la décima jornada laboral Pueden participar el próximo lunes 7 de marzo en el evento que se llevará a cabo en el Auditorio Municipal ubicado en la Colonia Vistahermosa Los requisitos indispensables son acta de nacimiento, número del seguro social y comprobante de domicilio así como copias de certificados de estudios en caso de tener Para más información pueden comunicarse al teléfono 128 0096 Para la Prensa MX, Edith Jiménez